...han sido víctimas de un acuchillamiento. Nuestra compañera Jessica Urteaga desde Chimbote nos va a dar todos los detalles, nos va a contar las circunstancias en las que lamentablemente ocurrió este asesinato. Contigo, compañera, adelante, buen día. Buenos días, Pamela. Desde aquí desde Chimbote, conmocionada toda la ciudad con este último evento de la delincuencia que ahora también viene ya invadiendo la ciudad de Chimbote. Dos escolares fueron acuñalados en el intento de robarle sus pertenencias, dirigiéndose a su casa. Esto ocurrió en el pueblo joven Madalena Nueva, aquí en Chimbote. Ahí estamos viendo las imágenes del momento, Jessica, en el que estos jóvenes son trasladados ya lamentablemente al momento en el que ellos son atendidos ya no había nada que hacer. Así es, Pamela. Bueno, al parecer estos malhechores al momento que estaban perpetrando el robo, los escolares quisieron defenderse, dejarse robar de sus pertenencias y pues estos delincuentes los apuñalaron sin piedad. Uno perdió la vida en el instante al momento de estarlo trasladando hacia el hospital y el otro joven de 17 años, ambos, perdió la vida ya en el hospital. Ahora, Jessica, cuéntanos un poco cómo era la zona, ¿no? El colegio no tenía seguridad cerca, era un pasaje. ¿Dónde se produjo exactamente esto? Pues esto se dio cerca al colegio, ¿no? Cerca al centro educativo, ¿no? En las horas ya casi de la tarde, bueno, al parecer no estaba, pues falta todavía el resguardo de seguridad ciudadana, ¿no? Esa es la preocupación también de todos los pobladores de Chimbote en que ya viene aumentando esta delincuencia, ¿no? Los escolares estaban dirigiendo hacia su domicilio, ¿no? Ese ha sido el momento en que fueron atacados por estos delincuentes. ¿Ya han habido otros asaltos a escolares en esta misma zona? Es la primera vez que se ha registrado, bueno, anteriormente han habido ya a los destinos también que se han, pero no llegando hasta la tal magnitud de quitarles la vida, ¿no? Es la primera vez que esto conmociona con dos escolares de 17 años. Y que sea la última, no podemos seguir permitiendo que más niños finalmente sigan perdiendo la vida. Gracias a Jessy Gurtiaga por la información desde Chimbote.